Y buenos días para todos morteros. Igualmente, Alejandro. Qué bueno esto de tener el espacio para recordar y para reivindicar, más allá de que Córdoba siempre reivindica a su querida música, pero bueno, ya tiene un museo la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, en torno a lo que es el cuarteto. Sí, ya tiene un museo, hace exactamente dos semanas que se inauguró. Este museo surgió de un compromiso que asumió el propio gobernador Schiaretti en 2018, cuando se cumplieron 75 años del nacimiento del cuarteto, porque el cuarteto debe ser una fecha exacta de nacimiento, que fue la presentación de la orquesta del Cuarteto Leo, en Radio LV3 entonces, el 4 de junio de 1943. Y entonces, lo que apareció en escena fue una manera de tocar el piano, una manera rítmica de parte de Leonor Marzano, que era hija del fundador del cuarteto Leo, Augusto Marzano. Le daba una pulsación distinta, porque la intención de ellos era hacer música inmigrante, antes del espacio doble, pero el pulso, digamos, que ejecutaba Leonor, lo transformó en un ritmo más americano, en otra cosa, en otra cosa. Y bueno, tiene, digamos, algo interesante del cuarteto, un ADN mitocondrial, un ADN materno femenino, porque ella me contó que tomó ese ritmo, esa manera de tocar de sus profesores de piano. Así que hay dos mujeres en el comienzo del género del cuarteto. Alejandro, ¿qué podemos encontrar en el museo? Allí vemos cosas interesantes, vemos un piano, que debe ser seguramente de aquellos años del origen del cuarteto, vemos vestimenta, vemos fotos, videos de los grandes del cuarteto. ¿Con qué joyas nos podemos encontrar en el museo, Alejandro? Mirá, el concepto del cuarteto que fue, que lleva la impronta del coordinador de espacios y museos de la Agencia de Cueblo de Cultura, es un concepto físico y virtual, digamos, hay mucha virtualidad, hay muchas pantallas pequeñas y muy grandes también, que van contando distintos momentos del cuarteto, van desfilando distintos artistas, y también hay testimonios físicos, como el espejo del camarín de la primera vez que el aledo salió al interior, y luego está la historia contada en calzados, digamos, en algunas épocas, en el calzado de los bailarines, luego hay vestidos que han usado, que han vestido, vaya la redundancia, algunas de las figuras del cuarteto, están en la réplica de los guantes, que se puso Rodrigo en aquella serie inolvidable de recitales en el Luna Park, hay de ese tipo de objetos, y ahí sobre todo tiene una versatilidad y una dinámica que le da el tema de las pantallas, y además está contada la historia, está contada la historia en el contexto de los distintos momentos del cuarteto, del cordobazo, cuando de la... de campo, mejor dicho, pasó a la ciudad, cuando fue prohibido la dictadura militar durante el mundial, que no dejaban que las radios emitieran la música del cuarteto, por considerarlo de My Gusto, todo de esos episodios por los que ha ido atravesando el cuarteto, y que finalmente lo consagraron como un símbolo oriental, está trascendiendo los sectores sociales, porque si algo tuvo el mérito del cuarteto, pues cosas que no suele pasar mucho con los géneros, unió el campo y la ciudad, y luego... de ser una música identificada con... son marginales, que cuando el cuarteto llegó, en los años 60, esos barrios marginales eran trabajadores que habían venido desde el interior, desde el norte, sobre todo, a tomar parte de la Córdoba Industrial, a convertirse en obreros industriales, bueno, pero estaba identificada la finalidad, y poco a poco, el cuarteto fue... fue ascendiendo, fue ascendiendo, digamos, fue llegando a otros sectores sociales, que significa... bailable, sinónimo de fiesta, está presente en todas las reuniones donde se necesita el condimento de la alegría bailable. Alejandro, ¿qué tal? Camila te habla, buen día. Quería que me cuentes un poquito qué tal, del edificio donde se llevó a cabo este museo, porque tiene una impronta muy importante, ¿no? Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba, esto es en Colón, en Colón, en Riberindá, y está abierto el museo de lo que fue de jubilaciones en la provincia, un hermosísimo edificio que es considerado para ningún arquitectónico histórico de la provincia, vaya la redundancia. Es un lugar emblemático y bueno, y con el tránsito de las multitudes, por supuesto, de los visitantes cuando se llegan hasta el centro de la ciudad. Bien, bien. Dijiste, Alejandro, Colón y Riberindarte, porque se cortó un poquito ahí la comunicación. Sí, bien. Ahí en la zona, digamos, en esa zona de Córdoba. Sí, sí, zona muy especial, como decías también, pero bueno, para aquella gente que no conoce y que puede, obviamente, incorporar a la agenda de la visita a la ciudad de Córdoba justamente el museo del Cuarteto. Así que, bueno, no sé si tenés idea de cómo funcionan los horarios, dónde tiene que recurrir la gente como para el ingreso, para pintarle un poquito el panorama, aquellos viajeros que quieren acercarse al museo. El Cuarteto funciona en el horario, en el marco de todos los horarios que funcionan los museos provinciales en la ciudad de Córdoba. Es decir, de 10 de la mañana a 19. Bien. La entrada es gratuita, pero para ingresar hay que registrarse en autoentrada.com por una cuestión de resguardar el protocolo para resguardar la cantidad máxima de visitantes, digamos, que no se produzca un aglomeramiento en el que estemos atropellando códigos sanitarios. Claro, claro. Bueno, buenísimo, ¿eh? Sí. Ya estamos, tiene un par de semanitas la inauguración, pero ya nos interesa darnos una vueltita porque la verdad que la historia del Cuarteto, bien lo decía, no solamente tiene que ver con un género musical sino con muchísimas cosas detrás. Tiene un montón de elementos desde que nació hasta estos días y creo que lo plasmabas realmente muy bien en este resumen que hemos tenido contigo, Alejandro. Gracias por estos minutos y, bueno, si tenés algún comentario para hacer, estamos obviamente abiertos y si no, el saludo correspondiente. No, simplemente como dijiste que cuenta el Cuarteto es un fenómeno, un género musical que es un fenómeno social y cultural, ¿no? y cuenta mucho de la historia de Córdoba, por eso está en el Cuarteto también están contados episodios como el Cordobazo, el contexto de la dictadura y otro momento más que formatearon, fogonearon la evolución del Cuarteto, ¿no? que nunca hay que olvidarse también de los bailarines que los bailarines han sido muy importantes y han obligado a los artistas, por ejemplo, a grabar dos discos por año porque la disputa del bailarín siempre ha sido la competencia entre los distintos grupos, así que el bailarín es protagonista de la evolución del Cuarteto. Protagonista clave. Gracias Alejandro, un gran abrazo, gracias por ese testimonio.